Cierre la jornada número uno de la Liga Panameña de Fútbol, donde hoy, en este escenario, concluye esta primera jornada. Aquí estamos viendo la salida de los equipos, los cantos del himno nacional, personalidades en la grada, gente que vive y disfruta de la acción de la Liga Panameña de Fútbol. Los académicos también, que muy temprano, visto parte del despliegue, la logística que tienen para ingresar las telas al estadio, colocarla, apoyar a su equipo, y aquí iba a arrancar el partido Julio Leroy con algunas acciones, donde salió con todo el equipo de Potros, era el que llevaba la manija, era el que llevaba la batuta, por lo menos en el ataque, pero después lo va a equilibrar el Sporting de San Miguelito. Sí, Sporting ha tenido más llegada, ha tenido más oportunidad, más opción de anotar en este partido. Aquí una de las acciones más cercanas al arco del debutante Samuel Carrión, que comenzó algo de auditativo, algo nervioso, pero se ha venido acoplando. Tomás Rodríguez. Este disparo de Tomás Rodríguez frente al arco y este luego de lejana distancia del capitán Les Lideralde, que también debuta con la camiseta Ardoji Negra, no dio para más. Vamos a despedirnos entonces con este segundo tiempo, con los goles, lo que ha dejado la emoción el día de hoy entre Sporting y Potros en la victoria, esta que no iba a cruzar la línea y luego el Sporting ya iba a soltarse, iba a encontrar los goles, iba a abrir el marcador en dos oportunidades de Galván para mandarle al fondo y la victoria académica el día de hoy. Gol importantísimo el de Kevin Galván porque el Sporting llegaba pero no concretaba y tuvo que esperar 58 largos minutos para que Kevin Galván, un defensor, que se fue al ataque y aprovechó este despiste defensivo para lograr este 1 a 0 y luego el cambio que le da el resultado. Ya lo apuntaba lo contento que está Borowski por el debut oficialmente de Aymar Condumí, el sobrino del goleador de Otrora, Alexis Condumí, 17 años, buen trabajo defensivo y este chico también de la Liga Prom, Fernando McLean, que entró y no tenía ni 5 minutos en la cancha aprovechando un centrazo del mismo volante que terminó siendo el lateral Juan Gómez para un bonito hermoso gol de cabeza y liquidar y sentenciar y sellar el gran triunfo sobre el final, ahí se metió en partido por allá sobre la hora, el gol de Zordilla no le alcanza, 2 a 1 y de los 6 partidos 5 victorias, el único empate en la primera fecha el 0 a 0 del Árabe Frenta Plaza. A nombre de Jonathan Rodríguez y vamos a ver antes de la despedida las estadísticas finales de los que ardojó este partido donde fue elegido la figura del juego, el jugador TVMAX fue Kevin Galván. Sí, bueno, vamos a ver entonces en breve acá estadísticas, numeritos, lo que ha dejado el partido, el compromiso Jonathan Gutiérrez. Bueno, la posesión fue para el Sporting, 51-49, los disparos totales 16-10, 6-4 al arco, disparos fueras 8-5, fuera del lugar 1-2, las atajadas 2-3, saques de esquinas 10-4 y la ataja...